Bueno, gracias Costa Rica, gracias al presidente, gracias a la cancillería, al consulado de Costa Rica aquí en Managua que se mostraron pues valientes, firmes para apoyarme en todos estos seis meses, medio año prácticamente pues encarcelada y pues primero también yo le quiero agradecer a Dios, verdad, porque es de Dios, verdad, que se da esta libertad. Dios les puso también en los corazones al presidente de Costa Rica, al pueblo de Costa Rica, la cancillería, el consul de que tenían que insistir por nuestra libertad, por mi libertad y aquí estamos, libres, yo digo, somos libres para la gloria de Dios. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!